¿Qué es las alteraciones cromosómicas? Las alteraciones cromosómicas, hay varias maneras de detectarlas. Entonces, el abordaje puede hacerse durante el embarazo, después del embarazo o previamente al embarazo siguiendo datos clínicos que sospechen que el paciente podría tener alguna alteración. Pero durante el embarazo hay protocolos que se han hecho tradicionalmente y nuevos protocolos. Uno de los protocolos que se utiliza actualmente combina resultados de imagen como son la luminescencia transnucal que se hace en conjunto con pruebas bioquímicas. De laboratorio específicamente lo que se utiliza son la determinación de la proteína específica de la placenta, la fracción beta y la alfa-fetoproteína. Todo esto se combina y se genera un resultado a través de un software que nos da un índice en el que el resultado se determina con base en el caso detectado, pero en términos de probabilidad combinando el número de casos detectados. Por ejemplo, podría darse uno en 100, uno en 200, uno en 300, uno en 500, dependiendo de la frecuencia. Sin embargo, estos datos muchas veces representan un resultado que no es muy explícito para el médico tratante y que requiere otros métodos con mayor sensibilidad.